Alma, alma mía ¿Hasta cuándo podré mirarte? ¿Hasta cuándo podré besarte? Dime tú ¿Hasta cuándo? Si sé que no debo jamás de ti Enamorarme Que para mí ya Ya es muy tarde Debo olvidarte Yo debo olvidarte Mi castigo fue De querer probar Es miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar A que me hables por teléfono Para poderlos Estudiar Música Nos falta tiempo Para querernos La noche es corta Tú Tú y yo sabemos Que al separarnos Que al separarnos Los dos Lloraremos Mi castigo Mi castigo fue En mi soledad En mi soledad Tengo que esperar Yo no sé Tengo que esperar Tengo que esperar Yo no sé qué tanto tiempo Para podernos amar Tengo que esperar Lloraremos Al 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 Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Será clave en el corazón a ti Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo al conocerte No me pude existir No me pude existir Porque te querré yo tanto Vida mía Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte y no me canso Tu amor Tú eres todo Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más ¿Por qué te querré yo tanto, chiquilla? Cuando te beso Cuando te beso Cuando te miro Brota en mis labios Te quiero amor No son palabras Que yo te digo El que te habla es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto? ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte y no me canso Te abrazo y no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Te amo Y alegría Y alegría Y alegría Yo te quiero más y más No puedo remediar llorar Cuando te conocí me enamoré de ti Y ya no te puedo olvidar Quisiera el tiempo de tener Y no dejarte escapar Me haces tanto amar si te vas Porque me vi de enamorar Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Ya no quiero que me hablen de compasión Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Me acordé de ti Cuando al escuchar tu nombre Me sentí morir Y yo que creí que la distancia y el tiempo Me harían olvidar Me acordé de ti Y al mirarte entre la gente No pude fingir Quise sonreír Pero el llanto que fue tanto Se adueñó de mí Regresa conmigo Con amor te lo pido Cariño Te extraño Te extraño Necesito de ti Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Es mi vida Cuando no estás aquí Me acordé de ti Y al mirarte entre la gente No pude fingir No pude fingir Quise sonreír Quise sonreír Pero el llanto que fue tanto Se adueñó de mí Regresa Conmigo Con amor te lo pido Cariño Cariño Te extraño Te extraño Necesito de ti Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Es mi vida Me acordé de ti Cuando no estás aquí Cuando no estás aquí Regresa Conmigo Con amor Con amor Te lo pido Cariño Cariño Te extraño Te extraño Necesito de ti Me acordé De ti Te extraño Peñar Te extraño Estás matando mi amor, poquito a poco Me pregunto hasta cuándo, hoy estarte soportando Tu mal genio y desamor Estás matando mi amor, y tú como si nada Tan segura y tan confiada, que con solo una palabra Jare a tus pies amor, estás matando mi amor Y tendrás las consecuencias Cuando acabe mi paciencia, me iré y a ver si encuentras Otro tonto como yo Estás matando mi amor, poquito a poco Ya no puedo ni abrazarte, por temor que me rechaces Pues no sé si estarás de humor Estás matando mi amor, y tú como si nada Tan segura y tan confiada, que con solo una mirada Harás que te dé mi amor Estás matando mi amor Y tendrás las consecuencias Cuando acabe mi paciencia, me iré y a ver si encuentras Otro tonto como yo, estás matando mi amor Poquito 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 Desde aquí te puedo ver Bonita 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 Callada Y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella se también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Si besarte o ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y te adoro Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella se también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte o ya no volverte a ver Como te quiero Corazoncito lindo 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 Yo no busqué el amor, llegó y se quedó Tú lo trajiste, se sembró y germinó como nunca en mi alma con profundas raíces Un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Y todavía preguntas y de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo Se me hacía incomparable todo aquello que tú me diste Y por eso ese amor fue creciendo al paso del tiempo Regresas y te vas y aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué, por qué te quiero todavía Y todavía preguntas y de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo 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 Yo no sé qué gano con quererte Si sé bien que no me quieres ya Yo no sé qué gano al recordarte Si sé bien que nunca volverás Yo no sé qué gano con llorarte Si en las noches muero de dolor Miro al cielo Pido a Dios me calcule El dolor que me dejó tu adiós Conto de mí, porque no me hago la idea Que ya te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Conto de mí, porque yo no te he podido olvidar Porque puede más el eco de ti Que mi propia voluntad Amor mío Conto de mí, porque no me hago la idea Conto de mí, porque no me hago la idea Que ya te he perdido para siempre y jamás A mis brazos volverás Conto de mí, porque yo no te he podido olvidar Conto de mí, porque no me hago la idea Porque no me hago la idea Que ya te he perdido para siempre y jamás Conto de mí, porque no me hago la idea Comenzaba yo a creer En la esclavitud Y creía hasta orar Tu forma de querer Fui tu esclavo siendo un rey Por tanto que te amé Mi vida toda te entregué Me amarraste a tu piel Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo rey Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo rey Fui tu esclavo siendo un rey Por tanto que te amé Por tanto que te amé Mi vida toda te entregué Me amarraste a tu piel Me amarraste a tu piel Y para después perder Y para después perder Y para después perder Te esclavo rey Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo rey Te esclavo rey Abrázame, sé que es difícil volverte nuevo Pero no puedo estar sin tu amor, sin tu calor Entiendo al fin, y no me importa de dónde vengas Si te has manchiado con y con quién, hoy sé perder Así te amaré, pues me basta con saber Que sin ti, he inventado tantas veces recorrer tu cuerpo Y yo sin ti, que sin ti, es mi amiga la nostalgia La tristeza duerme junto a mí Que sin ti, llevo el corazón descalzo al seguir tu huella Que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir Que sin ti, he inventado tantas veces recorrer tu cuerpo Y yo sin ti, que sin ti, es mi amiga la nostalgia La tristeza duerme junto a mí Que sin ti, llevo el corazón descalzo al seguir tu huella Que sin ti, que sin ti, muero tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir Que sin ti, leo tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir Que sin ti, no me importa de dónde vengas Que sin ti, leo tan desesperado, tan acostumbrado a tu vivir Sabes, amor, tú eres tonto lo que tengo Y no hay nadie en este mundo Quien se ocupe, échate en mí Tú, solo tú Te has tomado la molestia de llenarme de cariño Y alegrarme con tu amor Y a mí, cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Sabes, amor, te quiero mucho Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias Gracias, amor Y a mí Cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Sabes, amor Es difícil volverte nuevo Pero no puedo estar sin tu amor Sin tu calor Entiendo al fin Y no me importa de dónde vengas Si te has manchiado Con y con quién Hoy sé perder Así te amaré Pues me basta con saber Que sin ti He inventado tantas veces recorrer tu cuerpo Y yo sin ti Que sin ti Es mi amiga Es mi amiga la nostalgia La tristeza duerme Junto a mí Que sin ti Llevo el corazón descalzo Al seguir tu huella En mi sufrir Que sin ti Muero tan desesperado Tan acostumbrado A tu vivir Que sin ti Que sin ti He inventado tantas veces recorrer tu cuerpo Y yo sin ti Y yo sin ti Que sin ti Es mi amiga la nostalgia La tristeza duerme Junto a mí Que sin ti Llevo el corazón descalzo Al seguir tu huella En mi sufrir Que sin ti Que sin ti Muero tan desesperado Y tan acostumbrado A tu vivir Sabes amor ¿Sabes amor? Tú eres todo lo que tengo y no hay nadie en este mundo Quien se ocupe ya de mí Tú, solo tú Te has tomado la molestia de llenarme de cariño Y alegrarme con tu amor Y a mí, cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí ¿Sabes amor? Te quiero mucho Mucho Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias 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 amor Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Cómo me gusta atenderte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí ¿Sabes amor?